Facebook anunció este miércoles que incluirá varios programas de corte informativo en su plataforma de contenido en Streaming Watch, en colaboración con medios de comunicación de la talla de CNN, ABC, Fox News y Univision. En total serán ocho los programas de información que serán financiados por la plataforma social, cuatro de ellos con una pauta diaria que serán producidos por la cadena ABC, CNN, Fox News y Univision, este último en idioma español. De acuerdo a un comunicado del presidente de ABC News, James Goldstone, la cadena también podría emitir información en directo durante eventos de interés público.